Música Nuevo Kona by Hyundai, tú lo inspiras, tú lo conduces Hyundai Descúbrelo en Rimauto, Avenida Zaragoza 121, Alcañiz Hola, ¿qué tal? Empezamos la agenda cultural de este fin de semana en la comarca del Bajo Aragón porque allí tendrá lugar el primer safari fotográfico Visit Bajo Aragón destinado para aquellos que disfrutan buscando los mejores encuadres de los paisajes del territorio En concreto se buscan fotografías de aves, fauna y flora y también monumentos típicos de aquí, de la comarca del Bajo Aragón y todas las fotografías se podrán ver en una exposición este domingo en la sede de la comarca del Bajo Aragón Seguimos también en la comarca del Bajo Aragón porque se presenta la exposición Plumas esta misma tarde una exposición a cargo de José Luis Lagares que como su propio nombre indica está centrada en el mundo de las aves y los pájaros Nos vamos ahora hasta Alcañiz porque la lira alcañizana celebrará este sábado a las 7 de la tarde un concierto con motivo de Santa Cecilia y también en Alcañiz la asociación Amas de Casa Ercávica ha preparado la presentación del libro Tango para Federico de Joaquín Carbonell En este acto el autor firmará varios ejemplares y cantará algunas de sus canciones Y seguimos ahora en la comarca del Matarraña, concretamente en su capital, en Valderrobres porque allí se celebra el taller Descubriendo mi talento, destinado a mujeres valientes Se trata de un taller que busca empoderar el papel de la mujer en el medio rural y hacer ver a las mujeres sus capacidades y habilidades en busca de la felicidad También en la capital de la comarca del Matarraña, en Valderrobres, tiene lugar la exposición Las texturas del mundo, una muestra que recoge las obras de tres artistas que quedaron hechizados por la belleza de los paisajes del territorio del Matarraña Esta obra estará abierta hasta el 10 de marzo y cabe destacar que muestra tres apartados gráficos por un lado texto, por otro lado pintura y por otro fotografía Y terminamos nuestro recorrido por el Matarraña en Fuentespalda porque allí el protagonista será el teatro con la obra de todas las bellas, las más bellotas a cargo de Ciateatro Y seguimos ahora en el Bajo Aragón-Caspe porque sigue el tiempo de aventura de la Asociación Sarabastal En esta ocasión, este fin de semana, lo hace con una marcha nocturna que partirá desde el Polígono de Caspe y terminará en Ermita de Chiprana Esta marcha tendrá lugar mañana sábado a las 6 y media de la tarde Y terminamos nuestra agenda cultural de este fin de semana en el Bajo Martín concretamente en Albalate del Arzobispo porque la piña taurina de la localidad ofrecerá sus galardones tauromaquia rupestre Entre los premiados destaca el Matador de Toros y Manuel Sánchez Así que si son amantes de la tauromaquia, ya lo saben, acérquense al Bajo Martín y al Balate del Arzobispo Estas son todas las opciones culturales que tienen para este fin de semana Así que pasen un feliz fin de semana, disfrútenlo Descúbrelo en Rimauto, Avenida Zaragoza 121, Alcañiz Gracias por ver el video